Pues allá, Cleve, Tonalá, de México y del mundo, de Tastuán y Arte y de MXTV, el día de hoy el Tastuán Coyote se siente muy orgulloso, ya que el señor Rodolfo Alex Pila III y el Tastuán Coyote acabamos de ser galardonados con el Premio Estatal a la Juventud 2021 en el ámbito cultural. Me siento profundamente agradecido con los municipios, con mi pueblo, de pertenecer aquí a Tonalá y a mis raíces indígenas sobre todo. Desde aquí, desde el centro de Tonalá, desde el corazón del municipio, un poderoso ¡Aixcaquema! Las fuentes son tan preciosos esto de cómo nos convertimos en prioridad más. Mejor si es un corte de trastorno. ¿Nos llegas copiando? Sí, claro. Dani, me va a dejar el ejercicio de abajo de la industria. Muy buenas felicidades. Por acá, una preguntita, nada más, yo le quiero preguntar. ¿Usted se contó en el mercado? Estamos, acá estamos. ¿Cómo te sientes, Alex? Muy feliz, muy honrado y orgulloso de estar aquí recibiendo este premio. Y también felicito desde aquí a todos los compañeros y compañeros que nos lo han recibido. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes de Tonaltecas? A los jóvenes de Tonalá que no se sientan excluidos. Tonalá cada vez tiene más presencia y que la cultura y riqueza que tenemos es bastante amplia. Hay que siempre presumirla a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a MXTV.